¿Qué es la gestión de Guillermo Pereira? Primero hay que saber que esto que nosotros hacemos, esta transición que estamos realizando, o que ya se realizó en realidad, es una continuidad de la gestión anterior, de la gestión de Guillermo Pereira. Nosotros venimos con esa continuidad, con un plan de un trabajo en equipo, del compromiso de hacer cosas nuevas, pero sobre todo de la continuidad de lo que se ha hecho. Es un desafío tratar de lograr sostener toda esta estructura que ha llegado a prestigiarse como la conducción anterior lo llevó. Y hoy con la situación, el escenario que plantea el país, y más en la provincia, con el problema de tarifas, con el problema de que no hay sostenimiento y la pérdida de las fuentes de trabajo, el primer desafío o el primer enlace que nosotros tenemos es justamente tratar de sostener eso. Pelear porque se mantengan las fuentes laborales. Nosotros nunca nos hemos opuesto al horario. Nosotros lo que hacemos es, nuestro deber es informar al trabajador el derecho que tiene. Porque esta situación modifica un montón de condiciones, condiciones esenciales de su contrato de trabajo, establecido por el artículo 66 de la ley de contrato de trabajo, donde le va a reformar su vida particular. Entonces, hay muchas aristas de esto que no se entienden. Porque primero, proponen un horario de corrido, pero no saben si hacerlo de 9 a 18, o si van a hacer una jornada extendida de 21 a 21. Se dan dos situaciones. Si un horario de 9 a 18, sí, el trabajador debe modificar su vida. Con el otro horario extendido, también. Pero se dan dos situaciones. ¿Quién le va a pagar la jornada extra? ¿Cómo van a hacer? ¿Van a dividir en turnos? Lo primero que tiene que haber es el compromiso del empleador a que va a cumplir con lo que establece la normativa. Y hay otras situaciones también que se dan, que hay actividades que hay que comprometerlas para que entonces pueda realizar el transporte, la situación bancaria, los mismos empleados públicos, la administración pública, que deberá también acomodarse a toda esta situación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!